¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes, pues así es, 6 y 31 de la mañana y a esta hora este es el panorama a la altura del portal de Usme, este que ha sido un punto crítico de movilidad a lo largo del avance de la obra, pues que se ejecuta aquí, recordemos que se trata de la ampliación de la Caracas, pueden ver ustedes en este momento que el tráfico vehicular, pues fluye con normalidad, no se registra en este momento un represamiento de vehículos en este punto, donde confluyen además los articulados de Transmilenio, pero también motociclistas y conductores de vehículo particular, vamos a intentar conversar con ellos a esta hora de la mañana para preguntarles un poco acerca de la situación de movilidad, yo me voy a atrasar aquí rápidamente, buenos días, bienvenido a City TV en vivo, ¿se nombre cómo es? Juan Sebastián Morales Señor José, ¿cómo es normalmente el tráfico vehicular aquí a la salida de Usme, cómo lo ven? Pesado Pesado, ¿pero hoy ha fluido o normalmente a esta hora es un poquito más descongestionado? Acabé de salir Acabó de salir, ¿normalmente cuánto tiempo se demora en su trayecto? 45 minutos ¿Hacia dónde se dirige? Quinta Paredes Bueno, José, que tenga un muy buen día, que le vaya muy bien en su recorrido, esta es la situación de movilidad, ya el semáforo va a cambiar, nos vamos a ubicar aquí por el ladito, pero también para los peatones y para los ciclistas, en estos minutos que hemos estado en este sendero, pues que se vuelve peatonal, pero también para biciusuarios, hay que decir que los biciusuarios vienen en una velocidad un poco alta, así que también la invitación a la precaución en las vías, pues a esta hora van saliendo las familias con los menores de edad, a las instituciones educativas, personas que van a sus trabajos, pero como lo pueden ver entonces, en este momento fluye con normalidad el tráfico vehicular contrario a lo que suele ocurrir los días anteriores, buenos días, bienvenido a City TV en vivo, ¿su nombre cómo es? Gracias, Paz Señor Edgar, ¿cómo ve la movilidad a esta hora de la mañana aquí saliendo de 2.000? Muy complicado, muy complicado Muy complicado también Sí ¿Y en este momento usted va a disponer a coger qué transporte público, en qué va? Ya me bajo acá Ah, ¿ya llegó hasta acá? Sí ¿Cuánto tiempo se demora en su trayecto? Ya lleva mucho tiempo en arreglo de este trayecto ¿Sabe qué obra se está ejecutando aquí? No, no, señorita, no El arreglo de esta hora, pero igual ya lleva como cuatro años y no han terminado Ya lleva un buen tiempo, pues le cuento a ustedes los televidentes, buen día, que tengan un feliz día Que se trata de la extensión de la avenida Caracas, una de las principales vías que articula la ciudad y diferentes puntos Esta es la situación entonces que nosotros registramos desde el sur de la ciudad Igualmente pues estar muy pendiente a los anuncios constantes que siempre realiza el Transmilenio En caso de presentarse algún represamiento Que salen de la capital por el norte de la ciudad y también quienes viven en los sectores, por qué no, en el sur de la ciudad Todas las personas que se dirigen hacia sus lugares de trabajo, quienes están disponiendo a iniciar sus estudios universitarios y demás Así que salen a esta hora, madrugaditos, 6 y 35 minutos de la mañana Pues qué mejor que encontrarse con esta situación de movilidad y poder llegar a tiempo, tranquilos para emprender una jornada con la mejor energía Por supuesto las recomendaciones también son para las autoridades para que puedan estar constantemente vigilando las vías de la ciudad Y podamos darle toda la disposición a los viajeros y a las personas que se disponen a dirigirse a sus lugares de trabajo ¡Gracias!